Remedios para aclarar la piel oscura en la entrepierna Por TAI, estamos de acuerdo en que cualquiera que sea la causa de la piel oscura en la entrepierna, e incluso del pubis, para muchos es muy vergonzoso, tanto en hombres como en mujeres. Es así que, aclarar la piel oscura en la entrepierna es un objetivo que muchos buscan ya que lo suelen asociar con la falta de higiene o infecciones, incluso a enfermedades de transmisión sexual, aunque todo esto podría no ser el caso. En primer lugar, vamos a descubrir las causas de este problema de hiperpigmentación que afecta a mucha gente antes de ver en cómo hacer frente a este problema. Causas de la piel oscura en la entrepierna Hay algunas causas por las que esta zona pueden oscurecerse que podrían extender este problema de pigmentación de la piel en la incle o en otras áreas de bikini. Como estaremos hablando de cada causa, vamos a brindar soluciones rápidas antes de cubrir la forma de aclarar la piel oscura más a detalle. Algunas de las causas comunes incluyen lo siguiente. 1. Obesidad Las personas que son obesas a menudo tienen la piel oscura entre las piernas ya que sus muslos se rozan entre sí cuando van caminando o haciendo ejercicio. La fricción de las piernas puede causar decoloración y picazón en la piel, una condición llamada excoriación. Para evitar este problema, siempre usa pantalones que sean holgados y evitar las fibras sintéticas, incluyendo nylon, ya que causan más irritación. 2. Usar pantalones de fibra natural, especialmente de algodón. 2. Fricción El exceso de fricción y sudoración entre los muslos pueden oscurecer o ennegrecer la parte interior de los muslos. Además, si eres aficionado a usar ropa muy ajustada, empeorarás este problema. Por lo tanto, usa ropa transpirable suelta, eso podría ayudar si esta es la causa de tu caso en particular. Además, evita los pantalones vaqueros apretados de color oscuro. 3. El desequilibrio hormonal. El desequilibrio hormonal es una causa común de la entrepierna oscura a algunas mujeres. Puedes decir fácilmente que la causa es el desequilibrio hormonal si se oscurece durante algunas etapas cuando hay una gran cantidad de cambios hormonales, tales como durante su ciclo menstrual, la lactancia o el embarazo. Por otra parte, si sufres de síndrome de ovario poliquístico, SOP, es posible que tengas manchas más oscuras en tus muslos o incluso axilas y por lo tanto haya una asociación de lo oscuro de la entrepierna y SOP. Remedios para aclarar la piel oscura en la entrepierna. Mientras observas la manera de deshacerte de la raíz del problema de la piel oscura en la entrepierna, puedes tratar con remedios caseros y consejos generales que puedes utilizar para aclarar la piel rápidamente. Jugo de limón y aceite de coco para aclarar la piel de la entrepierna. El jugo de limón actúa como un agente blanqueador natural. Por otra parte, el aceite de coco es un buen aclarador de piel oscura manteniendo además tu piel hidratada ya que el limón puede dejar su piel seca. Dirección. Añadir 3 cucharadas de aceite de coco en el jugo extraído de un medio limón fresco. Masajear la piel entre los muslos durante unos 15 a 20 minutos. Lava con agua tibia antes de secar con un paño limpio y seco. A continuación, puedes aplicar aceite de oliva o de coco para mantener la piel hidratada. En caso de que quieras frotar un medio limón directamente en tu muslo, tienes que lavar después de 15 minutos y luego aplicar el aceite de oliva. 2. Limón y cuajada. La cuajada será útil para la hidratación de la piel. También cuenta con propiedades para blanquear y acidificar que detienen cualquier infección, mientras que el limón tiene propiedades para blanquear la piel. 3. Limón y cuajada. 5. Limón y cuajada. 6. Limón y cuajada. 6. Limón y cuajada.